¿Ustedes quieren que se derogue la ley de reforma magisterial? ¿Cuáles son las consecuencias de esta ley de reforma magisterial? Pregunto. Es que es bien fácil, mire, ¿sí o no? Estamos buscando la derogatoria de esta ley, ¿sabe usted por qué? Porque ya tenemos familias de maestros en la calle. Primero, cuando se apruebe esta ley de reforma magisterial... ¿Y qué fueron? ¿Buenos maestros que se fueron a la calle? 46 mil maestros con su título en la mano, a cambio de nada, sin tomarles así, en la calle. Hoy sus hijos de sus maestros han dejado de estudiar en la universidad. Están pidiendo, están vendiendo caramelos. ¿Usted podría, mi estimada Delta, vivir un mes con 1.200 soles? Probablemente no. ¿Y si usted fuera a auxiliar de educación, viviría usted con 800 soles? Pero sí, tengo la responsabilidad de, como periodista y como persona, exigir que mis hijos tengan la mejor educación. Sí. Por supuesto. Eso sí tengo como responsabilidad. Pero entonces, cuando... O sea, no me gustaría que un profesor que no está, que no ha pasado de evaluaciones, le enseñe a mis hijos. Pero hay que mejorar su condición de vida, el maestro. Totalmente de acuerdo. Hay que mejorar la condición de vida de todos los peruanos. Y también...